Voy a hacer algunas puntualizaciones previas. Yo lo que pretendo es dar un poco, quitaros un poco el miedo a los derechos de la propiedad intelectual. Entonces, no soy experta, no me sé la ley de memoria, vosotros tampoco tenéis que saberos la ley de memoria. Siempre tenéis que tener en cuenta un par de cosas previas, que sería lo que aparece en esta diapositiva, que todo lo que hay en la red es público, pero no libre y abierto. ¿Qué diferencia? Es como si yo os invito a casa. Si yo os invito a casa, no debería de ser lo normal que trajerais amigos sin consultarme. Entonces, la diferencia. Mi casa puede ser pública, porque os abro la puerta, pero no es abierto para que se haga todo lo que se quiera dentro, ni para que os llevéis los muebles. Eso es una cosa que lo tenemos que ver claro. La red, todo lo que aparece es público, porque lo podemos ver, pero no podemos hacer lo que queramos con ello. Que no tenga una indicación de propiedad intelectual no quiere decir que el contenido sea libre, pueda plagiar, copiar, pegar, que lo hacemos mucho, pero todos esos contenidos tienen derechos de autor. Un autor, la ley de la propiedad intelectual española lo dice, un autor tiene derechos de propiedad intelectual por el mero hecho de ser autor. Luego ya vamos a ver que algunos de ellos los cede. Los buscadores, nuestro amigo Google, buscan, pero no quiere decir que tengan la propiedad sobre lo que encuentran. Hay que fijarse muy bien en todo ese tipo de indicaciones. De hecho, el problema que tuvo Google Books con todos los libros, que se les echaron los autores encima, las editoriales, fue por eso, porque ellos habían puesto a disposición del público una cosa sobre la que no tenían los derechos. Hay que respetar los derechos de autor, para que si queremos que respeten los nuestros, tenemos que respetarlos de los demás. La ley de la propiedad intelectual española se remonta al Real Decreto Legislativo 1 barra 96, que no lo vamos a ver, si queréis luego podemos entrar para ver la dirección. Es un texto refundido. ¿Qué quiere decir eso? Que había tanta legislación que han tenido que refundirla en un texto nuevo. Y es más, a partir de ese año 96 ha habido añadidos, con cada avance tecnológico se han ido haciendo añadidos y más añadidos y más añadidos. El último es la famosa Ley Sinde, que es la Ley de Economía Sostenible, que tiene un apartadito que matiza un artículo de la Ley de Propiedad Intelectual. Entonces, no nos la tenemos que saber, pero tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Que nuestros derechos de autor se componen de unos derechos morales y unos derechos de explotación. Los derechos de explotación son los que vamos a llamar los derechos económicos. Los derechos morales, el reconocimiento de la autoría y la integridad de la obra no tienen caducidad, son para siempre. Una vez muerto el autor, no hay ningún problema, seguirá siendo el autor y seguirá teniendo o reteniendo ese derecho posmortem de que nadie toque su obra, nadie la haga pedazos, nadie abuse de lo que él ha escrito. Sin embargo, los derechos de explotación son los derechos económicos. ¿Qué pasa? Que cuando yo quiero que me publiquen una obra, cedo esos derechos, firmo un contrato, en el caso de un artículo, los famosos copyright transfer, y el derecho de reproducción, fundamentalmente, el derecho de distribución, el derecho de comunicación pública y el derecho de transformación, es lo que yo cedo a la editorial o cedo a la revista. Y lo cedo, y esto tiene que estar claro, con unos límites. Lo dice la propia ley. Hay unos límites temporales. Pasado un tiempo, de la muerte del autor, aquí presente, 70 años, 80, si el autor falleció antes del diciembre del 87, esa obra pasa a dominio público. Y también tenemos una serie de límites sociales. Hay que, los derechos fundamentales, que es el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la investigación, a la información, a la libertad de expresión, por mucho que nosotros seamos los autores y por mucho que la editorial tenga esos derechos cedidos por nosotros, esto siempre se tiene que respetar. Esto ya lo hemos visto. Los derechos de explotación son toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Y para autores fallecidos antes del 7 del 12 del 87, se aplica la ley de la propiedad intelectual del año 79, de 1879, y son 80 años. Los 70 es porque nos hemos aproximado a la directiva europea que dice que son 70 años. Bien, ya hemos distinguido entre los derechos morales, que no los vamos a perder nunca, cedamos lo que cedamos, y los derechos económicos. Entonces, a la hora de ir a depositar algo en el repositorio, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, si lo hemos publicado previamente, con lo que probablemente hemos cedido alguno de nuestros derechos. Y tendremos que saber muy bien qué es lo que hemos conservado. Qué es lo que hemos conservado para poder ver si podemos colgar el artículo publicado y cuándo lo podemos hacer. Si es que nos deja la editorial. Y luego tenemos otra serie de materiales, como puede ser el material docente, que no está, es una tesis doctoral inédita o un proyecto de investigación. Eso no está publicado. Retenemos todos los derechos. Si decidimos publicarlos en acceso abierto, tendremos que protegerlo. Y para eso tenemos las licencias Creative Commons. En el año 2000, después de que en Estados Unidos el gusto por el dominio público, porque publicar directamente en dominio público era algo importante y habían aparecido ya las licencias de software libre, pues se, por un lado, apareció la necesidad, la no necesidad de registrar una obra para que estuviera directamente protegida por el copyright. Antes era necesario registrar la obra y que apareciera el simbolito del copyright. Ahora, a partir de los años 80, no es necesario. De finales de los 80 no es necesario. Automáticamente, como en la legislación española, simplemente por el mero hecho de haberla escrito ya están protegidas por el copyright. Y pasa exactamente lo mismo, que se dan cuenta que en Europa un autor suyo está más protegido que en los propios Estados Unidos. Entonces, lo que hacen es adherirse al famoso convenio de Berna firmado a finales del siglo XIX en Europa y que ellos todavía no habían asumido. Lo que van a conseguir es que esos autores también estén protegidos 70 años como en las directivas europeas. Bien, ¿qué pasa? Que si queríamos dejar una obra en dominio público o queríamos reservarnos no todos los derechos, que es lo que hace el copyright, reservar todos los derechos para quien lo tiene, pues tenía que crearse un nuevo estilo, un nuevo tipo de licencia, que son las licencias Creative Commons. Permiten al propio autor que decida qué se va a reservar y qué va a permitir hacer al lector, en este caso. Tienen además tres niveles de lectura. ¿Qué quiere decir? Los tres niveles de lectura. Por un lado, tenemos el que llaman Commons Dead, que es simplemente unos iconos. Lo mismo que aparece el icono del copyright, con solo echar una ojeada puedo ver exactamente qué es lo que me permite hacer el autor de ese artículo, de ese material docente. Tenemos también un código, lo que llaman el legal code, que sería una licencia por escrito. Suele aparecer en un artículo con una licencia Creative Commons, un enlace que te lleva al texto escrito de la licencia. Y tenemos también el otro nivel de lectura, que es el digital code, que es lo que leen los buscadores. No sé si os habéis fijado alguna vez en Google, simplemente que tenéis la opción de seleccionar obras o que me encuentre cosas que yo pueda distribuir con posterioridad. Lo vamos a ver luego si queréis, si tenemos tiempo, vamos a entrar en Google y vamos a ver cómo podemos seleccionar ese tipo de material que me va a dar menos problemas con los derechos del autor. Bueno, los elementos de las licencias son muy gráficos. Esta personita que tenemos aquí es el reconocimiento. Cuando está tachado el euro es que no permite hacer uso comercial. Si nos aparece un igual es que no se pueden hacer obras derivadas. Y si nos aparece este símbolo que está hace como invertida es que hay que compartirlo igual. Con esto, combinándolos, nos salen seis tipos de licencias. Unas más restrictivas que otras. Pero como mínimo nos van a permitir distribuirla, compartirla y la comunicación pública. La de reconocimiento, que es la primera que nos aparece aquí, es la más abierta. Simplemente con hacer reconocimiento de autoría yo puedo con el artículo o con lo que me he encontrado en internet hacer un libro y venderlo, darle un uso comercial. Puedo traducirlo y venderlo. Puedo también traducirlo, venderlo y cobrar, bueno, ya lo he dicho antes, si cobrar por ello o no cobrar por ello. Entonces, nos permite hacer un poquito lo que queramos entre comillas, siempre que digamos que me he basado en la obra de este autor o que es una traducción de la obra de este autor o que lo que estoy distribuyendo, lo que estoy vendiendo es la obra de ese autor en concreto. Esta de aquí, con el reconocimiento y compartir igual, quiere decir que si yo hago una obra derivada, yo la traduzco, tengo que utilizar la misma licencia que ha utilizado el autor original. Es decir, yo tendré que ponerle una licencia de reconocimiento a mi traducción y que el que utilice mi traducción la comparta igual. El reconocimiento sin obra derivada quiere decir que yo me tienen que reconocer que no se puede hacer uso comercial y que nadie puede transformar mi obra. Yo creo que es la más restrictiva. Bueno, no, esta es la más restrictiva, es la que no nos permite el uso comercial. El reconocimiento y no comercial no me permite ni obra derivada ni hacer uso comercial de la obra original. Lo mismo, reconocimiento no comercial, compartir igual, reconocimiento no comercial sino obra derivada. Esta sería cuanto más iconos más restrictiva. Bueno, si ya hemos publicado el artículo tenemos que tener una, hacer una diferenciación. Si el autor conserva los derechos de explotación, lo de conserva lo pongo entre comillas porque siempre se cede algo, o si el autor ha cedido totalmente los derechos de explotación. Yo le llamo conservar los derechos de explotación a cuando publicamos en una revista Open Access porque normalmente todas estas revistas Open Access si os habéis fijado suelen utilizar una licencia Creative Commons. Entonces, bueno, por lo menos se decide, más o menos restrictiva, pero se decide lo que se permite hacer. Y las revistas produccionales con pago Open Access. Ahí sí que conservamos los derechos. Podemos hacer prácticamente lo que queramos. Claro, hemos tenido que pagar por ello, hemos tenido que pagar por publicar. Y cuando el autor hace de los derechos de explotación porque ha firmado una licencia, un copyright transfer, tenemos que comprobar si tenemos, lo que seguimos manteniendo y lo que podemos hacer con nuestro artículo. Normalmente en el copyright transfer o en la página web de la revista donde se menciona los derechos de autor viene muy bien especificado exactamente lo que podemos hacer y de allí no nos podemos mover. Bien, voy a entrar en el repositorio y si os fijáis aquí en información sobre el copyright en la dirección nos hace un enlace con Sherpa que nos va a decir exactamente qué es lo que podemos hacer con la revista. No sé si alguno de vosotros tiene alguna revista sobre la que quiera consultar qué tipo de de revista es. Comunicar. Comunicar. Esta es en castellano, habría que ir a la versión en castellano. A Ducinea. A Ducinea. Voy a probar con una que tengo por aquí para que veáis el ejemplo. Si se os ocurre alguna lo probamos, que para eso estamos. Macromolecular. En castellano hay que buscar la Ducinea. ¿Alguna aparece también ya en Sherpa? No, no deseo autocompletar nada. Macromolecular. Esto es lo que me pasa a mí todos los días. La dislexia acabará conmigo. Bueno, la tenemos aquí. Bien. Nos dice que la pública es Builei BCH Berlín. Tenemos que tener en cuenta que Builei tiene varias sucursales y puede tener distintos derechos. Que el autor no puede archivar el prepirin. Que puede archivar el postprint. Ya Cira os ha dicho exactamente que era cada una de las cosas, pero luego si queréis lo repasamos. Pero que para archivar ese postprint está sometido a restricciones y que el que le tiene que dar permiso es el que publica. En fin. Vamos, que nada de nada. Ya Romeo considera una revista blanca y ya vamos a ver que existen lo tenemos aquí cuatro colores. La blanca que no permite el autoarchivo. La amarilla que permite archivar el preprint. Es decir, la versión que nosotros hemos mandado a la editorial antes de que nos haya hecho la revisión por pares y la corrección. Otras que permiten archivar el postprint o la versión maquetada en PDF de la editorial que serían las azules y las verdes que es las que nos permiten archivar tanto el preprint como el postprint o la versión en PDF. No quiere decir que nos permitan archivar siempre la versión en PDF. Lo que sí que nos deja está claro es que podemos archivar el preprint, la versión que nosotros elaboramos en el primer momento y el postprint que es la que nos han mandado corregida. Bien, esto ya nos está dando una pista. A partir de ahora si queremos publicar en abierto si queremos colgar nuestros artículos en el repositorio lo que tenemos que hacer es guardar muy bien el preprint y guardar muy bien el postprint y si la editorial nos reenvía por ejemplo una versión editorial con marcas de agua y estas cosas también las tenemos que guardar porque puede ser que sea la única versión que nos permita autoarchivar. Aún así en esta publicación que es una publicación blanca siempre nos queda la opción de o pagar que siempre nos la dan son así de generosos siempre nos permiten pagar. Yo tengo empeño en publicar en esta revista porque es la cuna el sumum de la ciencia y me aceptan el artículo y no tengo más remedio que publicarlo en el repositorio institucional porque mi institución me obliga porque el ministerio me obliga porque me ha financiado con la ley de ciencia o por lo que sea tengo la opción de pagar ellos van a ser tan amables de consentirmelo y yo voy a retener mis derechos y voy a poder colgarla en cualquier momento en cuanto pagas te dicen no no cuando quieras bien esta sería una blanca si queréis si os ocurre alguna ahora podemos probar si no vemos que hay otro tipo de publicaciones mucho ¿cómo? vamos allá no me he equivocado ¿no? bueno vaya estamos de suerte esta es verde me dice que puedo archivar el preprint y que puedo archivar el postprint probablemente tenemos aquí la fecha de embargo aquí me dice que la versión en pdf puede ser usada en la página web del autor o del departamento no me dice nada del repositorio institucional habría que entrar aquí siempre que haya dudas hay que entrar en el copyright leer donde pone copyright en la política que sigue la revista podríamos hacer click me llevaría a Cambridge Journals Online y yo comprobaría o vosotros en este caso comprobaríais que realmente nos permite archivar que versión nos permite archivar y todo lo que queráis no creáis que si vosotros decidís colgar una versión bueno yo voy a colgar el pdf editorial que me da lo mismo normalmente lo que se hace es que eso se revisa si me llega a mí que en ese aspecto suelo ser bastante meticuloso bastante cabezona a veces no veo ni claro que sea un postprint digo no es que me has mandado la versión en pdf me dices vosotros me contestáis no es el postprint digo ah bueno yo soy así a veces no distingo ni el postprint ni lo que sea editado y me aseguro mucho no nos gusta que luego nos venga alguna editorial y nos diga no esto hay que retirarlo porque yo no se he dado este permiso entonces si no está claro no se va a publicar si la versión que vosotros habéis colgado no nos parece la adecuada vamos a mirar vamos a pediros que por favor nos mandéis la versión que la editorial pide y si aún así se quiere colgar el pdf por lo que sea porque lo requiere la institución que os ha financiado pues habrá que pedir permiso a la editorial eso sí que aunque si vosotros colgáis vamos a ver hay algunas revistas que son muy meticulosas y muy exigentes con que el artículo sea inédito imaginad que se os ocurre la brillante idea de colgar el preprint antes de que se haya haya sido aceptado por la revista o antes de que la revista lo haya publicado aunque la revista permita colgar el preprint suele dar un periodo de embargo como mínimo como mínimo 12 meses después de la aceptación de la aceptación unas de la publicación otras entonces hay que tener mucho cuidado si vosotros lo colgáis eso se va a mirar se va a comprobar que si me habéis colgado un artículo del año 2002 casi que en ese aspecto no te vas a preocupar pero si es un artículo que o no tenéis no tenéis bien clara la fecha de publicación no viene bien se va a comprobar eso que no tengáis ningún miedo en ese aspecto de que por colgar el artículo en el repositorio os vayáis a adelantar o vaya a haber algún problema alguna veis esta es una una revista verde eh tengo algún ejemplo de alguna revista amarilla que sería por ejemplo esta que tenemos por aquí que me deja archivar el preprint que con algunas restricciones te deja archivar el postprint y ya veis que todas que el online open lo tienen todas si pagamos todas nos dejan hacer prácticamente lo que queramos hay algunas que dejan archivar el preprint a todo el mundo te dejan archivar solo el postprint a los que tienen mandato y ya han llegado a un acuerdo con la editorial eso pasa me parece que pasa con el Sevier que antes antes dejaba archivar el postprint ahora si no tienes si la la institución no ha llegado a un acuerdo con el con la con la editorial puede plantear problemas pero siempre el preprint lo van dejando archivar ya os habéis dado cuenta que claro es lo que comentaba antes Alcira que cada vez más instituciones más universidades famosas importantes obligan al investigador a archivar una versión de su de su artículo de su publicación que en este caso al Sevier vamos a poner por ejemplo al Sevier que la universidad del país vasco no publique en sus revistas pues igual no le parece mal del todo pero que no publique Harvard que no publique Yale entonces tienen que ir abriendo aunque sea la opción de pagar por publicar en Open Access esa opción la vamos a tener siempre bueno yo de momento no os cuento más sobre los derechos de autor si queréis luego preguntarme algo no hay ningún problema y ya le dejo a Amparo que os enseñe exactamente como tenemos organizado el repositorio aplausos 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 aplausos